Hola, hola mis chulis, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues venimos con la segunda parte del Scrap Room Tour por lo que si te interesa, quédate que comenzamos Pues la tercera cajonera, empezamos por arriba ya y aquí lo que tenemos son todo decoraciones mirad la plumita esta que cogieron el teddy, que no volví a encontrar más las cucharas, todo lo que son cucharas también tengo lo de las decoraciones, todas las calabacitas de tinjol y bueno, como podéis ver, está muy bien organizado en este tipo de cajitas, me encantan y luego las etiqueté todas, podéis ver que está todo etiquetado tengo decoraciones varias, hilos con bolas, perlas, más perlas, 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 perlas brillitos, tengo braz de todo tipo, todos decorados aquí están los braz decorados, los braz que no tienen decoración están en otro lado luego tengo clips también decorados, más braz decorados estos deberían de estar con aquellos, pero a veces a veces vengo aquí y los muevo de tipo enamel dots también de diferentes tipos, acrílicos, tengo de tipo espejo y más más marquitos acrílicos luego metálicos tengo un montón mirad, decoraciones metálicas más decoraciones metálicas os enseño así esquineras, por ejemplo tenemos estos otros no os abro porque es que hay mogollón y si no nos dan las uvas, haciendo estos vídeos luego estos de tinjol de tinjol tengo varias cositas que me encantan pero son tan caras que espero siempre a ofertas tengo estos números que están muy bien, son chapas de metal, metal luego tengo estas que yo las cogí pensando que era la caja entera y no, son las tapas si encontraran las cajitas de este tamaño me encantaría encontrarlas en bazares o así baratas porque las tapitas son preciosas yo pensaba que eran claro, mi error fue no mirarlo y luego hace poco me cogí estas decoraciones mirad, también metálicas es que lo de tinjol me encanta lo que pasa que es todo carísimo muchas veces me quedo con las ganas porque es demasiado caro para mí hablo, no digo que no lo valga o no digo que, pero es demasiado caro en fin bueno, de tinjol os puedo enseñar lo que tengo por aquí mirad es que me encanta lo de tinjol tengo estos mosquetones con las cadenitas tengo estas hebillas que me encantaron las hebillas son preciosas preciosas traen sus braz para ponerle tengo estas chapitas también que preciosas lo que pasa que claro, están en inglés a mí me gusta hacer todo en español no no in your heart you are loved loved the journal bueno no sé si os va a enfocar como para leerlo me encantan las cositas de tinjol me encantan no sé si esto me puede caber así y ya veis el precio 4,67 esto es que estas cosas son muy caras y luego aquí tengo escobas mirad estas las cogí en Teddy o en un chino o algo así pero estas son del tinjol mirad es que no tienen comparación son dos ramitas a ver que esto también es fácil de hacer os voy a decir tenemos que probar a hacer escobas me encanta este tipo de cositas a mí es que me chiflan me chiflan bueno mis chulis pues eso tengo en este primer cajón vamos al segundo bueno pues aquí es mundo brilli brilli y ya veis que el cajón está a full bueno tengo estas pegatinas que como son brilli brilli también venían a parar aquí de corazoncitos las cogí en el Teddy y bueno pues ya veis lo que tengo aquí en esta cajita esta la escogí ahora en mi tienda de arte me parece si no me recuerdo mal o en Teddy y bueno no os puedo decir porque no me acuerdo luego aquí tengo en esta cajita tengo también mirad estas si las cogí en mi tienda de arte que me gustan muchísimo es como si fuese la lentejuela pero sin el agujero una monería estas son perlitas luego tengo las cucharitas por ahí bueno no os voy a enseñar todo porque es que si no aquí tengo lo que más o menos son los accesorios para utilizarlas aquí tengo como si fuese nácar que cogiera un euro 25 me valiera me gustara ese y por eso lo tengo ahí bueno pues no os voy a desmontar todo porque mirad tengo cajitas así llenas con lentejuelas y demás mirad aquí hay dos cajas más llenas hay bastante bastante de luego aquí tengo pan de oro también tengo más pan de oro tengo la cajita esta de we are también llena de cositas todo tiene nada está vacío todo tiene cositas ahí también hay cajitas más pequeñas ya veis estos también aquí tengo los de la siluette también el brilli brilli y todo tengo también decoraciones de las uñas que me gusta ponerlas en shakers por aquí tengo de este tipo de también para hacer mix media bueno el mundo brilli brilli está dentro de este cajón está ahí dentro vale no os enseño más porque ya más o menos sabéis lo que es mundo brilli brilli vale pues aquí ponemos eso y aquí ponemos esto y cerramos el mundo brilli brilli y abrimos el tercer cajón bueno y en el tercer cajón huele muy bien al abrir este cajón os lo digo porque no lo podéis percibir y aquí tengo más maderitas porque no me cabían en el mundo maderitas ahí este creo que no me cabía ahí o si o si bueno pues aquí tengo para hacer manualidades un chumichurri de cosas cositas de madera tipo cucharas musgo corcho bolitas de forest pan los palitos estos de los médicos tengo pomos corazones de de corteza velas perfumadas que es lo que olía al abrir el cajón este tipo de velitas que yo las utilizo para para lacre utilizo esas esas bueno y aquí tengo para hacer mix media también tengo esta bolita del jarrón aquel que me mandaran roto de temo y me quedé con la bolita de corcho que no puede servir aquí tengo texturas varias para hacer mix media y los pomos estos de cristal bueno pues es lo que hay aquí es un chumichurri de cosas y bueno abajo de todo en el cajón este de abajo de todo podéis ver que tengo todo navidad mundo navidad y es navidad pero para decorar todo decoración vale no es hay algo que no es de navidad por ahí algún banderín pero lo demás es todo navidad cositas que me mandaron mis amigas este me lo hizo Astrid este es un arbolito que tocó en el Eroski bueno una guirnalda estos los compré aún hace poco en el Teddy no me dio tiempo ni a ponerlos esta navidad pasada y bueno pues ya cierro con el pie pantufa incluida y terminamos pues la tercera cajonera vamos a la cuarta y última ya de este lado y vamos a empezar ya donde está la máquina de coser y demás y os enseño también la parte de arriba de esta cajonera vale bueno vamos entonces al siguiente a la siguiente cajonera bueno mis chulis me vais a decir que me vais que me estás enseñando aquí un chumichurri bueno aquí encima de este cajón es donde tengo la Big Shot Switch y entonces aquí es donde tengo los trozos todos de cartulinas los tengo en carpetas por colores ¿veis? nos voy a quitar todas las carpetas pero como podéis ver son carpetas transparentes y las tengo por colores aquí tengo los marrones y craft aquí tengo los blancos y así todo ese montón luego aquí tengo estas cajitas que son del Teddy de un euro y tengo pues los troquelados que van por piezas tengo aquí también un stack de estos que vinieron con la Big Shot tengo otro para meter las piezas pequeñitas los puntitos que van saliendo que son estos sirven para hacer las flores y demás ¿vale? las florecitas y bueno tengo todo aquí trocitos de papel todo para troquelar no tiene más misterio esa es la organización que tengo cuando yo quiero un trocito de cartulina aquí me voy porque aquí las encuentro fácilmente por las carpetas de colores tengo todo por colores entonces es muy fácil en este cajón pues en este tengo mundo de troqueles pero troqueles que son de estos largos placas de embossing placas de embossing todo para la Big Shot como tengo la Big Shot aquí arriba tengo los troqueles estos grandes tengo para hacer flores tengo estos otros todo lo que son troqueles que no sean los finitos ¿vale? los finitos ya veréis donde los tengo estos son para hacer flores hay sello y hay troquel bien y también tengo las placas de embossing para hacer embossing lo que son todas las plaquitas están ahí luego tengo también los troqueles los que no son finitos están todos aquí yo no sé como le llaman estos son los de imán los troqueles que tienen imán bueno pues están todos aquí ¿veis? todos todos los tengo aquí ordenaditos ahí cuando yo quiero algo de este tipo de troquel me vengo aquí y está todo y las placas de embossing igual tengo todas aquí de este tipo de plaquitas todas ¿veis? no las veis bien porque no tienen entonces no tiene caso estaros enseñando no tienen el dibujo bueno pues ya veis eso en el segundo vamos al tercero en el tercero tengo todo lo que son las placas para cortar todo lo que necesito para porque yo no lo tengo puesto la troqueladora arriba ni en ninguna yo tengo aquí los de la los de la big shot switch los grandotes las pequeñas que también sirven para la switch cuando hacemos con troquel pequeño los gordos todos todos los de todas las troqueladoras incluido la pequeñita la de la de guiar también están ahí todos y vamos al último cajón ya en este último lo que tengo son todo para hacer para el correo sobres grandes medianos las cintas estas que le pongo ya por detrás estas le pongo por detrás dibujitos bueno le tengo una cinta puesta aquí veis este tipo de cintas que son de plástico tipo washi tape pero en plástico estas las utilizo para los correos y bueno tengo también la cinta de embalar porque para los paquetes y tengo también por aquí atrás de los sobres que yo hago tengo sobres acolchados tengo la la báscula para pesar las cartas esto es todo para el correo y bueno con esto finalizamos lo que son las cajoneras veis lo que os decía aquí arriba ahí arriba tengo la big shot switch ya os digo que estoy encantada con ella cuando quiero utilizarla solo tengo que abrir esto encenderla y ya está y ya está tengo todo aquí a mano en las cajoneras para utilizar bueno mis chulis vamos a voy a enseñaros aquí arriba por eso me vine yo para aquí aquí vale aquí como os decía tengo estas dos cajitas perdón que hiciera yo las tenéis en el canal en un vídeo son troqueles pero yo le añadí partes que no venían en el troquel y hice las cajitas estas son para echar los troquelados cuando estoy troquelando vale pues ahí atrás tengo lo que son los troqueles yo los troqueles los organizo así a ver a ver si os enfoco un poco más aquí tengo a secar esta plaquita que hice ayer veis que chulada y mirar es de una lata de refresco y bueno con tintas al alcohol se hacen maravillas ahora voy a probar a troquelar a ver que me sale aquí vale si os interesa decirme y os hago tutorial vale yo estoy haciendo pruebas y bueno ahí donde estáis viendo pues hay los troqueles aquí tengo los troqueles que son en español por aquí todos los que son en español no es que tenga muchos pero los que tengo están aquí y luego abecedarios y luego que más tengo aquí tarjetería aquí son los tres temas que tengo tengo vacío para ir si consigo alguno más pues ir rellenando ahí y luego ya veréis el resto de los troqueles donde lo puse vale bueno ahora lo que quería enseñaros aquí tenemos para que os posicionemos aquí aquí tenemos la big shot y arriba tengo los sellos ¿veis? en esa estantería tengo todos los sellos son seis cestitas con todos los sellos tengo de mix media español y abecedarios cumpleaños y deseos fiestas verano bebés fantasía cocina varios por capas abecedarios tengo mundo del mar amor naturaleza animales muñecas para pintar y todo tipo de muñecas en el último ¿vale? así los tengo organizados y ya habéis visto el sistema de organización porque es el mismo que os enseñé en el último vídeo que grabara porque me funciona perfectamente yo ahí voy buscando y encuentro lo que lo que voy a buscar prácticamente bueno pues aquí veis alguno de mis colgajitos por ahí decorando que le puse y esto también lo hice yo unas etiquetas bueno pues eso es eso es lo que tengo por ahí y debajo tengo lo que es la máquina de coser en el carrito ¿veis? en ese carrito justo en esa esquinita que hay ahí pues lo meto para adentro lo quito cuando quiero utilizarlo ahí está todo lo de costura todo y bueno esto es reciente que esto no lo tenía puesto en el carrito esto lo tenéis en el canal en un vídeo en un tutorial que os hice para poner las reglas de costura y reglas de no costura claro a ver ¿veis? y le puse para colgarlo ahí ¿veis? eso es un tenéis el tutorial en el canal un organizador para las reglas yo tengo las de costura y más tengo alguna más aquí más que las de costura ya veis bueno y ahí tengo lo que es la máquina de coser le hiciera este tag también este tag también lo tenéis en el canal en una colaboración que hiciera sellos con tela y recortados con los troqueles bueno todo eso lo tenéis la funda de la todo tenéis el tapete este tapete también lo tenéis a ver si os enfoco ese tapete para poner debajo la máquina de coser y meter todas las cositas que necesitamos y tenéis también el tutorial de la funda de esta funda de la máquina de coser para que no nos entre polvo ni nada en la máquina vale tenéis todo eso todo tutoriales en el canal bueno ahora voy a quitar la máquina de coser de aquí y os voy a enseñar lo que son los paneles de ahí que están al lado de a ver si nos mareo mucho aquí tengo el foco entonces nos puedo enseñar ahora al lado de las cestitas de las cestas de los sellos pues tengo un panel ahí vais a verlo porque voy a voy a sacar la máquina y lo entendéis mejor bueno mis chulis pues en esta estantería alta que veis por aquí al lado de donde están los sellos tengo de esos paneles por un lado ahí dentro hay colección de sellos y de tarjetas telefónicas como no suelo andar en ellas pues ahí está tengo estos dos paneles veis ahí y aquí abajo tengo abajo de todo ya no los voy a quitar porque ahí abajo de todo tengo avalorios de esos que son chiquitajos podéis ver por ahí veis bueno si los necesito sé que están ahí en estas cuatro cajoneras tengo todo lazos lazos cintas veis todas las cuatro ahí y aquí tengo las más gruesas que son estas casi no las utilizo aquí tengo dos de estas cajitas que tengo fotos y ahí tengo organizadores pues con con recortes y con apuntes de cuando estudiaba informática por ahí todo todo eso aquí arriba tengo alguna libreta con cosas apuntes también y un journal para empezar luego aquí tengo los cables de descarga de fotos y demás los que más utilizo están ahí colgados aquí esta carpetita que tenéis el tutorial en el canal que es de encuadernar está esto para hacer las encuadernaciones cosidas de los lomos y las reglas para encuadernar también los trabajos aquí en este tengo pajitas y de estos que son de las tablas de de cristal y aquí tengo el dispensador de papel que es muy útil aquí tengo para las pelusas y cosas pequeñas para limpiar la mesa una cinta métrica de madera unos banderines que no están acabados falta decorarlos y bueno aquí en esta cajita os voy a enseñar lo que hay pero os enseño antes aquí hay más pajitas grandes aquí hay los eyelet que los tengo en estos organizadores que para mí son muy prácticos yo cuando necesito un eyelet pues vengo aquí me cojo y lo llevo a la mesa aquí hay más de estos y ahí hay más eyelets ahí y tengo estas dos pinzitas aquí delante que me las regalaran decoradas para que no se venga esto para adelante y en esta cajita que hiciera yo con una mano no voy a poder o si si pues mirar tengo teisels que hice yo grandes pequeños tengo chapitas de estas de las latas también que pinté pueden servir luego le puse ganchillo algunas pues para hacer Jan Journal o alguna cosita y está la cajita aquí sujetando las pajitas y decorando ahí bueno ahí en ese soporte tengo todas las las estas y la placa de de cine aquí tengo de estas puertas de varios tamaños del teddy estos son los de punto diamante que hice bueno pues allí tengo las tintas de la impresora de una de las impresoras los colgajitos los tengo todos juntos ahí para cuando tengo que utilizarlos pues los cojo una chapita por ahí este es un cubilete con cositas de la siluete cameo y una de la bixot y estos son unos tags que os voy a enseñar ahora mismo los voy a bajar y os los enseño en la mesa bueno mis chulis pues mirar esto era de un reto que hice hace un montón de tiempo ya este era para hacer uno al día o una temática creo que era con temática si esta era temática de naranja y lima debía ser y había que hacer cada uno pues un proyecto sin apuro ninguno y mirar que trabajitos más chulos me salieron esto es tela recortada unas hojas de tela me gustaría volver a hacer algo así pero en journal no me mientas por eso quería enseñaroslo si os interesa podríamos hacer un reto así por ejemplo un reto semanal un ejemplo cada semana pues hacer uno de estos y por ejemplo le ponemos una frase y esa frase debe ser incluida en el tag o en el journal sería una hojita de journal cada semana decirme si os interesa porque a mí me gusta mucho no me mientas y luego hice un recorte aquí y con la fecha mirad la fecha 1 de septiembre del 2014 así crecerán juntos el caballo y el niño y también es un recorte yo como no pinto bien pero en ese momento recortaba muy bien yo por lo que estoy viendo bueno mirad este un árbol grandote y aquí también un recorte y mirad le puse cartón con florecitas bueno me lo curré esto es un recorte de revista también y luego los papeles entrelazados 15 de septiembre del 2014 ese soy yo bueno mirad este papel de seda hice unas florecitas con papel de seda nunca tiene suerte el gato negro esto fue una impresión que hice y por detrás también mirad paciencias la suerte llegará que guay me gusta verlo ahora en sus ojos y luego este era un dígil un dígil que imprimí es realmente linda mirad las las se osidaron y lo hace más vintage aún en el suelo conozco el sonido de los truenos sonríe sonríe ña ña y luego aquí pone comienz comencé a mejorar y no sé qué dice aquí porque a mí ya no me acuerda lo tengo ahí colgado mi mérito y dedicación de este último tag de una serie dedicada al libro de naranja lima era de un libro trabajo trabajo propuesto en el grupo de facebook scrap para principiantes y puesto por nuestra profesora y amiga banjú que tanto nos da y nos brinda en ese momento pero después se portó bastante mal con nosotros la verdad que yo yo tengo para escribir un libro sin pedirnos nada a cambio gracias amiga banjú ha sido un verdadero placer hacer este trabajo semana a semana puri esta fue la dedicación final que yo le hiciera pero bueno para lo que ella lo agradeció al final pero en fin son cosas que pasan y esto era la portada del tag una naranja ahí que era de una servilleta bueno y luego esto otro también que hice mi 15 aniversario de boda estos vienen numerados y por detrás todo lo que me recuerda a ti 15 años ya pasaron parece que fue esto que bien mejores amigas es el 2 y luego por detrás también mirar esta era de mi abuela como la vida misma dedicado a mi abuela trabajadora la mejor abuela una noche mágica San Juan Noite Meiga de Galicia la fiesta del marisco también que es aquí donde yo vivo con unas conchitas y el monumento al mariscador de la casa yo soy el rey a mi hijo aquí hice un recorte y puse José aquí un cuadro de Velázquez el número 7 y las meninas soñar no cuesta tanto el número 8 y luego ya lo dejé veis eran todos numerados pues también mirad que bonito este también bueno y lo tengo ahí colgado de recuerdo y bueno después de esta pausita vamos a seguir bueno mis chulis pues ahí arriba tengo unas cestitas que yo hiciera en la siluette cameo ahí arriba y un reloj como no porque yo no sé si os pasa pero a mí una vez que entro aquí el tiempo bueno cuando miro el reloj digo ya es esa hora Jesús tremendo entonces decidí poner un reloj y lo tuneé también os hiciera un vídeo y bueno y ahí pues tengo las crop adai corner chomper como veis en el panel este tengo todas las corners chomper por ahí y los alicates para bisutería algunos de ellos porque cuando quiero hacer así alguna cosita rápida pues los tengo ahí preparados y aquí unas anillitas también pues a veces que organizo cosas con ellas bueno mis chulis pues continuamos con la mesa la mesa esta y todas las cositas que hay ahí bueno pues por aquí arriba la nubecita que pone puridía la casita esta que podemos ver que hay un montonazo de cosas hay tres botecitos ahí de sequins bueno pues que quedaron ahí quedaban bonitos y los dejé todo lo demás es a fila lápices bonitos que hay por ahí a decorar alguna goma de borrar también bonita de catus y luego todo es pues pendrives y cositas del ordenador todo tarjetas de memoria y como podéis ver y bajando bajando tenemos la nubecita esta que hice yo en ganchillo y luego todo esto que veis por aquí es mundosellos mundosellos de madera mundosellos estos de de caucho estos de aquí que eran de estampinar y bueno os voy a enseñar aquí hay alguno por aquí también a decorar que son bonitos son sellos estos también son sellos sellos este también bueno empezamos por arriba y os voy a enseñando más o menos que veáis no os voy a quitar todos ya se ven así veis eso es para cargar sellos pero nunca se me dio por hacerlo me lo regalaran en algún pedido que hice en algún sitio porque yo no lo compré y aquí hay también sellitos este también me lo regalaron que es de textura o fueron un kit que comprar o algo así bueno más cositas veis estos son de abecedarios y más por ahí estos también son de unos bolitos y aquí hay fechadores de estos que tienen palabras y hay estos otros y aquí hay los de las gorjos que los tengo sin estrenar todos esos de gorjos y luego pues los que veis este es mi favorito que este me lo regalara mi marido San Valentín es muy bonito ese kit de sellos como podéis ver ahí este también me gusta mucho el del búho este y el de la torre Eiffel y luego mi amiga estrella en un intercambio que hiciéramos o algo así pues ella me regaló estés que sabe que me gustan los cartos tienen incluso unos una especie de tintas pero mirad que bonitos que podemos hacer composiciones de cartos con ellos precioso y la cajita que le hizo maravillosa me encanta y bueno pues los tengo aquí a decorar ahora no me deja no puedo pongo una mano sola perdonar que no tengo costumbre yo de grabar así con el móvil bueno pues ya veis y aquí en este cajoncito tengo pues cositas que estoy haciendo yo ya veros con estos troquelados luego le hago un agujerito con un aire y estos son también para packaging bueno no me acuerdo como si me acuerdo lo dejo en pantalla y estos como os digo son estos de stamping y ya veis por aquí los sellos que son ya no os lo quito porque está eso encima y aquí a la derecha de todo debajo de las corner chomper tengo estos cajoncitos que hice yo los hice reciclando los voy a quitar reciclando estas cajitas que eran de hibos y tengo mirar lazaditas que yo hice chiquitajas con una mano sola se dificulta tengo florecitas que os enseñé también me enseñó mi amiga Monse a hacerlas y luego tengo otra cajonera que hice con una caja de un móvil y tengo también cositas tengo teisels sobre todo teisels y decoraciones ahí dentro pues ya veis que he socorrido a veces las cositas que hacemos nosotros con cosas recicladas bueno mis chulis pues eso por ahí las corner chomper os quería decir que yo le hice esto veis se lo puse aquí para saber que que troquelado hace cada corner chomper porque cuando tenemos varias así pues se nos dificulta a la hora de de bueno cuando estamos trabajando y queremos un corte en especial pues así lo veo aquí a primera vista como corta bueno pues que más que más que más aquí tengo una fila una fila lápiz que es muy guay es de estos de manivela me gusta mucho hace años que lo tengo tengo un soporte de estos para las tarjetitas y las pegatinas mías y tengo las dos flores de we are que os las enseño si queréis vamos a la mesa y os las enseño bueno mis chulis pues aquí las dos flores de we are os voy a enseñar primero la pequeñita y lo que tiene dentro veis aquí arriba también mosquetones para los llaveros que hago y luego tenemos arandelas tenemos cascabeles de varios tamaños y de varios colores más por ahí bolitas unas flores abejita así a ver si enfoca ahí veis y por aquí hay arandelas que son más grandes y unas mariposas de este tipo así vale pues eso es más o menos luego aquí tenemos de los palitos estos para bisutería en color bronce bueno pues es más o menos que más unos chupachús de estos que son una monada para alguna shaker en concreto porque para otra cosa son demasiado pequeñajillos pero me encantan son preciosos veis ahí os enfoca bueno pues ya veis la flor pequeñita quedó aquí una arandela vamos a poner más bien ahí y ahora vamos con la flor grandota me parece que no nos va a caber o sí 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 casi bueno pues a ver ahí ahora sí pues tenemos corazones piruletas pomponcitos mirar todo lo que cabe en estas florecitas lo que pasa es que hay que tener espacio porque lucen más si están de pie mirar este cucurucho es una monada no recuerdo dónde lo saqué si alguien me lo mandó me parece que sí porque ocupa mucho espacio aquí tenemos conchitas y estrellitas de mar que venieran o las compraran en algún bazar o no lo recuerdo las hay en todos los colores lo hago de estos corazoncitos de tela luego chapitas por aquí tengo chapitas y mariposas más cositas aquí tenemos arcoiris preciosos y algún corazoncito más ¿qué más hay por aquí? ah y así mirad todas estas cositas vengo por aquí varios arcoiris estas cositas por aquí abajo ¿qué más? conchas que son enormes no me caben en otro lado y las tengo metidas aquí incrustadas bueno espero que las veáis aquí porque no me deja quitarlas muy bien luego aquí unas sillitas de bebé estos son unos botoncitos de gorjos luego aquí unos cáncamos otros cáncamos más pequeñitos bueno si no sabéis lo que son cáncamos son estas piececitas que espero que veáis bien esos son cáncamos los hay en dorados más pequeñitos aquí hay unos ganchos y un huevo frito hecho de pasta que alguien me lo es hecho a mano alguien me lo mandó y luego aquí arriba hay florecitas acrílicas y bueno eso es lo que tengo las florecitas estas de de huyar aquí es donde tengo las flores pero las quité las de huyar y ya las que os acabo de enseñar en la mesa aquí lo que tengo son cosas de mi móvil todas las carcasas que tengo para el móvil y las cositas todas tengo algunas sin estrenar que cogí en Temu de oferta cuando abrió Temu y estaba todo súper de oferta pues cogí unas cuantas y bueno aquí tengo todas las cositas de mi móvil luego aquí tengo el soporte para el celo que este es de estos que pesan y aquí tengo estos organizadores de escritorio para todos los lápices bolígrafos incluso una tijerita por ahí para escribir aquí encima y bueno como os digo que antes hay una fila lápiz metemos el lápiz por aquí apretando esto y luego tiene la manivela para afilarlo luego para abajo aquí tengo la siluette cameo veis que ahora mismo no la estoy utilizando porque el software me quedara obsoleto y mirar que amarilla se volvió completamente amarilla aparte del polvo y eso es que está ahí guardada bueno aquí tengo la la impresora de toner es una Epson imprime muy bien y la tinta le dura mogollón y esa es una brother es una impresora láser a color y blanco y negro y ahí tengo pues la Canon Selfie en su a ver para quien no la haya visto yo le tengo la maletita con los con todo de la Canon Selfie aparte de la impresora aquí dentro está los repuestos y todo lo que necesito para imprimir cuando quiero imprimir cojo la maletita y listo y luego aquí abajo es donde pongo yo los folios que aquí se me terminaron estos días y tengo que reponer y aquí tengo los plásticos para la plastificadora estos muebles los hice yo entonces los hice a medida para todo lo que yo tengo y ya os había hecho en el canal como hacer esto los raíles para quitarlo para afuera cuando queremos imprimir y demás y bueno pues aquí perdonad los cables es que ahora al grabar tengo que tenerlos ahí para los focos bueno pues aquí en este cajón tengo todos los repuestos también libretas con las contraseñas y repuestos de oficina libretas pequeñitas más libretas los cascos para cuando edito y bueno pues aquí arriba tengo el subwoofer del ordenador tengo el aquí podéis ver el router la plastificadora que esta es mi plastificadora trae cizalla y todo para cortar bueno eso lo meteré luego para dentro aquí tengo los disquets del ordenador una libretita de notas y aquí bueno pues libretas aquí tengo mi agenda para el canal la que tenía antes ahora tengo otra aquí tengo todos los stencils que os los voy a enseñar ahora en la mesa aquí tengo una base acrílica grande esta sin estrenar aún porque hace poco que la compré aquí tengo pues mi agenda para el canal aquí sí aquí tengo una tableta gráfica y aquí tengo una base de corte de tenjol de tenjol bueno mis chulis vamos a la mesa que os voy a enseñar los stencils que también me pedisteis ver los stencils pues vamos a ver los stencils los tengo en este archivador de anillas que es de vinilo y bueno empezamos con este de dilución estos dos espero que los veáis bien ya no os los quito del archivador si no nos vamos a liar demasiado porque os los voy a enseñar todos para que veáis le puse esos separadores para hacer por temas pero bueno al final este es muy bonito y bueno estos son de carabel ya veis los así los veis mejor porque yo le tengo las las portadas de las marcas ahí estos son de tenjol estos dos también que son de carabel los de carabel son más pequeñitos los de tenjol son estrechos y largos me encantan los de tenjol se va a notar porque tengo bastantes mirad estos también son muy chulos los de tenjol aquí me falta uno lo divido poner en otro lado bueno veis que bonitos estos dos estos otros algunos tengo sin estrenar este de calabacitas creo que aún no lo estrené porque no me tiene mucho tiempo le dejo las portaditas porque me gusta como lucen así se ven mejor los esténcils y los guardo en las funditas estas ya veis la manera de organizar aquí veis que este casi no se ve y aquí hay uno veis pero se ve muy bien con el fondo estas cartulinas las cambiaré y pondré cartulinas oscuras para que se vean esas se ven bien estas también este también es muy bonito bueno aquí no hay veis aquí a lo mejor lucía mejor uno de aquellos estos tampoco lucen ahí bueno no os los quito porque para no liarnos este es muy muy bonito este esténcil este también es muy bonito y es grande ya veis es de estampería tengo por detrás el este está al revés pero ya veis bien son de estampería este también me gusta porque son grandotes y para ciertas cosas es necesario grande este es de metal y este es una plantilla no es un esténcil es una plantilla para hacer lazos pero este es de navidad que alguien me lo había regalado perdonad que no me acuerdo porque en la historia del canal muchas de vosotras me habéis regalado muchas cositas incluso esténcils yo si lo recuerdo pero no recuerdo quien este esténcil lleva años conmigo pinté la habitación de mi hijo cuando era bebé con esos esténcils moraditos y me recuerda bueno ya veis este también que bonito y estos este veis también que pintara la habitación de mi hijo y este otro que no me cabía ahí porque es más ancho que un A4 bueno pues ya estos son los esténcils que tengo vamos a continuar bueno y nos habíamos quedado por aquí aquí tengo el ratón del ordenador y aquí tengo el teclado o tenemos porque es compartido con mi hijo veis esto se quita esto también lo hice yo todo el mueble lo hice yo y bueno pues esta es la zona de directos de mi hijo por eso veis por ahí todo zona Pokémon eso es él en miniatura eso en caricatura perdón se lo hizo un amigo y bueno tiene las cartas personales de él y demás eso es nuestro zar que tenemos por ahí siempre el teléfono y bueno un vinilo que yo hiciera Hogar Dulce Hogar hace años cuando me compré el plotter de corte y bueno pues mirar ese panel también lo comprar hace años y está bueno cambié algunas cositas pero está más o menos porque son recuerdos que tengo yo ahí y bueno pues no os voy a explicar uno por uno porque son trabajitos que hice con otras compañeras en algún grupo este también lo hiciera yo en un grupo y bueno regalitos que recibí de amigos y amigas aquí tengo las agendas mías todas las agendas y regalitos que me hiciera Magiochi me hiciera Estrella Monse Mame Rose bueno montón de regalitos por ahí esa es zona de mi hijo también todo Pokémon y bueno aquí el monitor del ordenador mis gafas por ahí un pisapapeles que es el perrito un pendrive y bueno alguna cosita por ahí y bueno pues aquí el soporte de mi móvil un lapicero con bolígrafos chulis que me traen muchos recuerdos unos me los regalaron otros lo compré bueno la papelera esta es una papelera para los papelichos que está llena ya hay que vaciarla para los papeluchos y bueno os quito esto para enseñaros primero el escritorio después os voy enseñando lo de abajo una cestita de cargadores esto todo son cargadores de cámaras sobre todo todos son de cámaras estos son cables antes tenía muchos más pero ahora desde que tengo zonas de móviles abajo pues ya no tengo aquí los tengo un cable sobre todo de cámaras y bueno hardware del ordenador y demás más cositas esto es de la maquinita de mi hijo eso todo es de mi hijo ya no os enseño eso tengo aquí la tablet que no había es muy antigua ya y no va y bueno aquí tengo un cargador que no me cabe en el otro lado algún cable un soporte que cogí de súper oferta en Teamu y es igual al que tengo con la cámara no os asustará al ver todos los cableados que tengo ahí aquí que pasa que da la luz tengo un soporte para la cámara ahora tengo esa pero normalmente tengo la grandota que ahora la tengo aquí bueno se ve fatal no sé si poneros eso bueno pues es el soporte que cogí uno de repuesto como valía baratísimo dos o tres euros o algo así me valía y este valía bastante más bueno aquí tengo una pizarrita con una vela que siempre tengo una velita perfumada por aquí y bueno pues aquí cables hdmi cables de no sé qué bueno esto es del repuesto de la cámara web que tenemos ahí para hacer los directos cositas varias el soporte os enseño el soporte este que compramos para agarrar lo que es la cámara web para hacer los directos que estas cámaras son buenísimas si la necesitáis os la recomiendo porque es la mejor cámara que hay es la Logitech 1080 1080p y bueno esto es una monada la cámara esa para hacer los directos luego tenemos el microjet y este que ya lo tenía yo hace un montón de tiempo y bueno le pusimos un filtro y es con lo que grabo yo también el audio en off bueno mis chulis pues eso es lo feo que es toda la maraña de cables que hay detrás de la mesa del ordenador pusimos una alfombrita ahí también con una regleta más eso que ahí hay una serie de enchufes tremenda pero bueno es el lío porque aquí hay claro para jugar para hay 40.000 historias también hay ahí abajo del todo si veis hay 5 5 5 memorias externas para todo para fotos para las cosas de diseño mías bueno para los canales de youtube está todo ahí y bueno esta es la torre del ordenador y todos los aparatejos que tiene mi hijo también para grabar y para mí bueno está todo ahí encima la mesa ya os enseñé y ahora vamos a la cajonera esta que sí que hay cositas de scrap en esta cajonera y en esa pequeñita que hay ahí también vale voy a enseñaros voy a abrir y ya con el móvil los voy a enseñar porque esto no es cosa de quitar veis estos son troqueladoras manuales todas hay un montón de ellas estas pequeñitas me encantan me encantan son de círculos casi todas no son de flores y círculos son para hacer las florecitas que os había enseñado pues las hago con estas y troquela muy bien este tipo de troqueladoras las tengo en grande también ahí atrás de cupcakes de bueno hasta hay una de un búho que os enseñara que dará de haceros pero bueno es que haceros porque con esa troqueladora de búho a ver tenemos esta de O'Neill también que hace una etiqueta muy bonita la del búho es esta esta la mandaba yo pedir afuera que aquí no la conseguía y es para hacer un búho con todas esas piezas pero se pueden hacer un montón de cosas con ella no sé si aún está en venta esta troqueladora me encanta para mí es la mejor troqueladora que tengo chulísima me encanta bueno hay muchas que me gustan también me compré estas otras bueno y esta también me gusta como troquela es círculo es decir y bueno este es para hacer los protectores de los agujeros de las anillas esta no recuerdo que hacía ya estaples que grapaba creo como una grapadora pero sin grapas esta era para hacer los banners creo que era para hacer los piquitos de los banners bueno ya veis que las utilizo mucho que no sé ni lo que hacen bueno mundo troqueladoras de Martha Stewart y mirar lo que se le borran eso que están metidas aquí dentro se le borran los dibujos y a todas a la vez fijaros no me gusta por eso todas todas se le están borrando los los dibujos y eso que no tienen nada encima que trato de no poner encima pero ya veis bueno son troqueladoras de Martha Stewart y de Martha Stewart y de bordes porque de estas ya tenía hace años las de Martha Stewart bueno y aquí tenemos las troqueladoras con una es troqueladora y otra embosa una troquela la flor y otra la embosa para hacer flores para hacer hojas también las hay flores más pequeñas luego tengo estas que hacen blondas se va haciendo esta hace este tipo de blonda así y luego las hay redondas tengo dos más aquella redonda y esta a ver esa y esta tengo esas tres me gusta como troquela luego tengo estas de hacer tabuladores tengo dos tengo esa y esta para hacer los tabuladores o las pestañitas esas de los archivadores tengo el ampersand también esta ramita que me gustaba que me gustaba mucho el corazón y luego aquí en esta caja ya veis ahí tengo todos los el abecedario y las troqueladoras de que no puedo con una mano veis estas no recuerdo como se llaman la punch board la word punch board que es la de las de las letras y números y luego tengo esta que es la planner punch board vale que es la otra los otros de aquí bueno y aquí tengo las letras troqueladas tengo en esa cajita de los bombones todas las piezas y aquí las máquinas vale pues eso es este cajón bueno y aquí hay uno de repuesto de estas encuadernadoras bueno vamos ahora a este penúltimo aquí tenemos bueno las herramientas que no llegué a utilizar algunas ni siquiera las estrené tengo la punch board la pocket que hace bolsillos punch board tengo la tab punch board que hace tabuladores tengo la la cizalla esta que era la que utilizaba antes y sigo utilizando para cortar cartón tengo la alfabet punch board la pequeña tengo la tag para hacer tags menuda tontería para hacer un tag en fin y esa que era para hacer la frame punch board que es para hacer eso marcos luego esto que es para hacer una especie de cierre de una etiqueta eso que veis ahí eso te hace la ranurita y esto lo metes en la ranura y es un enganche no sé cómo se llama y luego tenemos esto que es para hacer el cierre de los sobres hace estos cierres que están aquí no sé lo utilicé alguna vez tampoco me parece una cosa muy útil no lo recomiendo esta es la única que os recomiendo la única es la envelope punch board vale tengo la vieja que me no me troqué la bien ya y entonces por eso me compré esta pero funciona lo que hacéis con esta podéis hacerlo con esta igual igual que no me digan a mí que no y bueno aquí tengo una de estas de corte que venía con alguna herramienta tengo también la happy que es para hacer los para hacer los nombres con alambre tengo esta que es para hacer los teisels y tengo esta que es para hacer los cosidos los agujeritos que luego se cosen luego tengo esto que esto me es muy útil aquí bueno mis chulis esto es una cajita de herramientas que a mí me es muy útil cuando hago cositas aquí para pues necesito un martillo una pues aquí todo es en miniatura y una monada estoy muy contenta con este con este sí que os lo recomiendo es de hueiar y no ocupa nada y lo tenemos aquí para cuando se necesita bueno pues eso por la cajonera esta voy ahora a enseñaros esa cajonera estrechita bueno mis chulis pues ahora a continuación del panel que os había enseñado tengo esto que ya os había enseñado un montón de veces que es lo de Sergio Dalma que hiciera yo ahí con pergamino y tal un pierrot eso es el menú de mi boda que lo tengo ahí plastificado y bueno pues el enchufe de la luz esta cestita que es donde suelo guardar las compras cuando tengo con pocas compras pues las pongo aquí y también las cositas que son para llevar para regalar las meto ahí dentro y esto que es para mirar y quitar las imágenes o las texturas que me gusten para hacer Jan Yurna pues también lo pongo aquí eso todo que veis ahí en el lado estos son pliegos de cartulinas bueno pues en este primer cajón no os voy a enseñar todo porque aquí tengo conchas estos cajones eran donde tenía para hacer la resina y como ahora no estoy haciendo resina lo llevé de aquí que me estorba aquí tengo los pigmentos todos los pigmentos que tengo están aquí y aquí abajo tengo también las pinturas para la resina alcohol más pinturas para resina y cositas para hacer resina guantes y demás bueno mis chulis pues finalizamos la parte 2 de este craft room que espero que os haya gustado sobre todo que os sirva como siempre y nada más mis chulis un besillo ser muy felices muchísima salud y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao